Seguimos en You, no te pierdas nada, que no te devuelvan el saludo por la calle y fingir que estaba llamando a un taxi. Y ahora, para que no quedar mal, te subes al taxi. ¿A dónde? A mi casa a llorar. De Vodafone You, en Europa FM. Y ha sido eterna esta entradilla, pero... Pero ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. A meterle ritmo con Ileo Blanc. Después de dos semanas de aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, muy bien. De nuevo aquí con energía para transmitirosla a vosotros. Muy bien, y abren los brazos. Abro los brazos. Como de... Como de mirar. Qué fusilo, ¿eh? De exclusiva que tengo hoy, ¿de acuerdo? Hoy tengo una exclusiva. Que se está viajando. He vuelto a salir de Callao, he vuelto a salir de la calle... He viajado. Correcto. ¿Y dónde has ido? Más concretamente he ido a Castilla y León, a un pueblo que se llama Peleas de Arriba. Peleas de Arriba. Peleas de Arriba. Eso es. Peleas de Arriba. Estoy iniciando en mi canal de YouTube una serie que iré recorriendo todos los pueblos de España con nombres raros. Hay un montón. Hay Villacene, Peleas de Arriba. Sí, a ver, tienes unos cuantos capítulos. La hija de Dios. O sea, tu plan es ir a todos los pueblos con nombres raros. Eso es. Quiero hacer el checklist e ir a todos. Y luego allí, ¿qué haces? Pues, para empezar, entrevisto a la gente. Ya que voy, pues lo hago para You, para que los users tengan contenido de calidad. Ya era hora. Y bueno, pues también... Que se salga de Fuencarral, que también agradece que está todo el mundo preguntado. De verdad que no ver la calle Fuencarral me hace mucha ilusión. A mí también, porque ya no hay más gente a la que preguntar. Toda la gente capaz que... Las asociaciones de comerciantes han protestado. Oye, que ahora la gente no quiere pasar por aquí. A mí me pasó una vez... Cuando entrevisté a una chica, la primera frase que a mí me dijo es, ¿otra vez? ¿Otra vez? O sea, están cansados de que Fuencarral les entrevisten, ¿no? Están hartos. Están hartos de nosotros. Pues bueno, fui a Peles de arriba y básicamente la serie esta, pues quiero investigar un poco los pueblos que al fin y al cabo están sufriendo lo que llamamos la España vaciada, porque están vaciando. Quiero investigar cómo son, qué hay ahí, si hay alguna cosa interesante. Bueno, un montón de movidas, ¿no? Y os traigo aquí un reportaje ultra riguroso, ultra serio, ¿vale? Para que podáis disfrutarlo y bueno, pues que fui a Peles de arriba. Por cierto, antes de empezar, la policía me estuvo persiguiendo. No sé si es que tengo pinta de ladrón, de asesino o algo. Me estuvo persiguiendo. No, no, de los tres días que estuve ahí. O sea, tú no te detuviste. Iba la poli detrás con la sirena y tú dijiste, por mis cojones. No me persiguió, pero sí que estuvo los tres días que estuvimos ahí, tres días que nos pararon y un día nos retuvieron. Yo te veo en peleas de arriba y digo, este tío, ¿a qué ha venido aquí? Esta persona no es de aquí y no sé a qué ha venido a hacer. Tiene justificación, ¿vale? Ahí son pueblos muy… de hecho había 100 habitantes. ¿Qué provincia es? En Zamora, está por Zamora. Y tiene 100 habitantes. Sí, entonces, ¿qué pasa? Eran todos ancianos, la media de edad, calculo que eran 70 años, algunos dejaban la puerta abierta, el pueblo estaba vacío. Y lo que hacían los ancianos es cuando nos veían a dos jóvenes, bueno, relativamente jóvenes, por ahí en una furgo blanca, pues llamaron a la policía y se presentó a la policía local. La guardia civil. Sí, claro. Y ven en tal tranquilidad que cualquier cosa les perturba, claro. Real, o sea, nos sentíamos como criminales. Nos sentíamos como criminales. Lanzamos el reportaje y lo comentamos a buena cosita. No puedo creerme que al fin haya encontrado gente joven en este pueblo. No me lo puedo creer. ¿Cuántos sois tres? Más o menos, un poquito más. Igual a veces cuatro. Es que somos la juventud y la alegría del pueblo. ¿También sois la alegría del pueblo? Sí, sí. ¿Lo sois, no? Sí, lo somos. Sí, lo somos. ¿Usted sabe por qué este pueblo se llama Peleas de Arriba? Ni p*** idea. Ni p*** idea. Ni p*** idea, engañé, igual te lo digo. Aquí en Peleas de Arriba, ¿sois gente de paz o sois gente que buscáis problemas? No, no, aquí somos gente de paz. Si hay que ser buena, hay que ser buena, pero si te incitan a ser malo... ¿No buscáis pelea? No, no, aquí nos conocemos todos y somos gente borrada. A tortazos. No tenemos problema. Problema ninguno. Hombre, unos se meten más en peleas que otros. Y de ahí sale el refrán de lo veas o no lo veas, no te fíes de los de peleas. ¿Alguien de fuera alguna vez en su vida se ha sorprendido de que le dijera que usted es de peleas de arriba? No. Cuando llegué a la Costa Brava decía que era de peleas de arriba y la gente me ha llegado a decir que si eso estaba en México. Digo, tú me ves pinta de mexicano. Me ha salvado en exámenes. Me ha salvado en exámenes, ¿por qué? ¿Puedes contarlo? Yo se me va muy mal el inglés y tenía un speaking de inglés. Y solo con decirle el nombre, pues la profesora se empezó a reír y le caí bien y me aprobó. ¿Dijiste peleas de arriba en inglés? No, no, en español. ¿Son ustedes los de pelea de arriba los más duros de la comarca? Bueno, hombre, somos de los del montón. Eso dicen y eso creo. Nah, los hay peores. ¿Quiénes son mejores? ¿Los de peleas de arriba o los de peleas de abajo? Bueno, habrá de todo. ¿Los de peleas de arriba? Claro. Ese ahí, ahí. Se me olvidó. ¿Cuáles son mejores, los de arriba o los de abajo? Iguales, iguales. No tenemos pelea entre nosotros. ¿No quieres pelear? No, no, los de arriba. A ella se la ha jugado. ¿Estáis cansados de que haya gente como yo que venga a haceros bromas de peleas? No, no. No, no. ¿Creen ustedes que la violencia la soluciona todo? No. Sí, porque somos los mejores. Siempre estamos arriba y a la pelea máxima. A ella me gusta el tono positivo que tienen. ¿A qué se dedica más o menos la gente que vive en este pueblo? Pues la gente que es a la agricultura y a la ganadería. No hay boxeadores ni luchadores. Ni deportistas ni nada. No ha salido ninguno. No tenemos ni tienda. No tenéis ni tienda. ¿Y dónde compráis las cosas? Hago un camión por aquí. Lo atracáis. A base de puñetazos. Sí, porque somos los mejores. Siempre estamos arriba y a la pelea máxima. Y uno te pierdas nada. A base de éxito fuera de Fronterral. Estuviste tres días allí. Para esto. No, no, estuve tres días. Pero tres días estuviste durmiendo allí. Tres días apasionantes. O sea, mira, de hecho, os contaré. Pero no tienen tienda. ¿Cómo? No tienen tienda y bar. De hecho, no hay ni restaurantes ni tienda. Yo iba ahí con la ilusión de comer un buen filete porque cuando vas a un pueblo de montaña o de las afueras, la carne está muy buena. Pues no había ni tienda ni restaurante. Solo había un bar y nos echaron. Real, o sea, esto es real. Nos querían allí, tío. Mira, aparcamos en el parking del restaurante para hacer la entrevista. Llegamos diez minutos y nos ve una mujer y nos dice oye, este parking es únicamente para clientes. Y nosotros primero pensamos, raro, porque es de barro y no pone parking privado, pero dijimos, bueno, vamos a consumir. Y dijimos, vale, pues consumimos. Dijeron, no, largo de aquí. Y nos mandaron fuera. No querían que... Literal, literal. Ojo, qué fuerte. ¿Y dónde os alojasteis entonces? A ver, fuimos en autocaravana, bueno, en una furgoneta camperizada y nos alojamos, ojo al dato, en un monumento a un rey que nació ahí en Peleas de Arriba. De hecho, Fernando III, dato histórico aquí en YouTube. Por eso es lo que, por eso están enfadados, que luego bajabais por ahí, meabais ahí en... No, 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 no. En su propia estatua, a la que respetan mucho. Tendiendo la ropa. No, no, no. A ver, fuera del pueblo, entre la carretera que une Peleas de Arriba y Tierras del Cubo del Vino, un pueblo que también era un nombre particular, pues hay una torre que es donde nació el rey, pero porque se ve que su madre estaba de paso y se puso a parir ahí en medio, ¿no? Pues hay un monumento y ahí, pues, nos alojamos, estaba vacía la zona y metemos ahí la furgo y dormimos. Pero nada, al pueblo íbamos únicamente para grabar, hacer reportaje, entrevistar a la gente y nos echaban. Real. ¿Y cómo te ha dado por hacer esto? O sea, ¿por qué ha cuento de esto? Pues, mira, tío, quiero innovar en mi canal, ¿no? Estaba estancado en una idea y en lugar de hacer lo que hacen todos, pues dije, ¿sabes qué? Voy a enseñar la España que nadie conoce. Porque hay, tío, cuando pensamos en el... Vas a acabar caneado, ¿eh? Vas a acabar caneado. En el próximo pueblo te... En el próximo pueblo te van a curtir el lomo. Te van a curtir el lomo, te lo digo. No lo sé. ¿Cuál es tu primera conclusión de esta primera incursión? Pues a ver, que es muy triste cómo está el pueblo. Está vacío. Literalmente que para encontrar los dos ancianos que habéis visto, bueno, eran tres mujeres y un hombre, tardamos literalmente tres horas porque estaba vacío. Entre que nos miraban desde las ventanas con miedo y que no había nadie en la calle porque el pueblo estaba vaciando, ¿de acuerdo? No sé, estaba como muy mal cuidado, tal, y... Y bueno, que es una lastra. Pues nada, llévate unos franceses al próximo. Sí. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Ahora seguimos en You. Adiós.